Bienvenidos amigos de Horrorama. El día de hoy no tenemos a Denguito, que normalmente está con nosotros, porque tuvo unas complicaciones, y la verdad lo siento mucho, porque el día de hoy tenemos un invitado, ¿qué digo invitado de lujo? De lujazo. Una invitación que llevaba varios años postergándose. Pues ocho temporadas por lo menos, ¿no? Ocho temporadas, pero no, o sea, cada temporada son 18 capítulos, pero son tres años, tres años posponiéndose. Pero es que te la pasas viajando. Pues es que digo, a ver, el terror es una novia celosa, y yo la verdad soy muy mandilón con el terror, y me la paso atendiendo todo lo que necesito, digo, porque no solo tenemos la parte de Mórbido como festival, sino tenemos la parte de Mórbido como productora de películas, y andamos filmando por todos lados, y organizamos eventos por aquí y por allá. Bueno, te voy a interrumpir tantito. Pablo se nos adelantó, pero el día de hoy tenemos a Pablo Guiza, director, y mente maestra, y el titiretero detrás de los hilos de Mórbido. Todo lo que implica Mórbido, ¿no? Que como bien mencionabas, no solamente es un festival, ya abarcó muchas más cosas, es multimedios. Bueno, Mórbido este año, porque todo empezó con el festival, Mórbido este año cumple 17 años, es nuestra edición número 17. Hemos ido con el festival de un lado para el otro, dentro de la República Mexicana, y en realidad varios países de América Latina. Cuando empezamos hace 17 años, empezamos en un pueblito en Michoacán, que se llama Tlalpujagua, ¿no? Que era conocido por ser un pueblo navideño, y llegamos así como Jack Skellington a invadirlo. Estuvimos unos años en Tlalpujagua, de ahí nos fuimos a Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, ¿no? Una ciudad con una tradición de Día de Muertos impresionante, ¿no? Ahí llevamos a grandes invitados, desde Hideo Nakata hasta Elaya Wood, pasando por Mil Máscaras y Chen Kai, porque así es Mórbido, ¿no? De ecléctico en todas sus actividades. Después de estar en Pátzcuaro, nos mudamos a la ciudad de Puebla, ¿no? Puebla de Los Ángeles, para ver si podíamos hacer algo con ese horrible apellido de Los Ángeles. Exacto. Y por lo menos por un par de años se volvió Puebla de Mórbido. Nos gustó mucho también la experiencia, Puebla estuvo muy bien, pero después llegamos ya a la gran Tenochtitlán, ¿no? Aquí al Valle de México. Llevamos ya siete años aquí. No quiere decir que aquí nos quedemos, ¿no? El monstruo es inquieto y el monstruo es errante. Y así empezó, con el festival, y llevamos diecisiete años. En paralelo crecieron, ¿no? Le fueron creciendo tentáculos al proyecto de Mórbido. Evidentemente las redes sociales fue de lo primero, ¿no? Digo, hace diecisiete años no eran las redes sociales lo que son hoy. Entonces me acuerdo que nosotros empezamos, ¿no? Este, nuestro grupo de Facebook y cuando teníamos como cinco mil, seis mil, este, seguidores nos lo cancelaron. Ok. Porque teníamos una cuenta de persona. Ok. Y no éramos una persona y hubo que volver a empezar. Pero bueno, hoy nuestras redes sociales son bastante sólidas y son nuestro propio medio de comunicación y contacto directo con los fans. Después empezó Radio Mórbido por Ibero 90.9, que llevamos ya catorce años al aire, ¿no? Un programa empezó de una hora, después se hizo de dos horas, de diez a doce de la noche, todos los martes. Estamos en Ibero 90.9, catorce años al aire. Después empezó Mórbido Magazine y sacamos una revista durante lo que nosotros nos gustaría decir una temporada, ¿no? Y entonces ahí tuvimos a grandes amigos, ¿no? Y grandes artistas en portadas. Para la segunda temporada esperamos tener a un Dengue y a un Mike. Bueno, no sé si te acuerdas, yo ya hice la portada del número cero. El número cero, claro, la de los zombies. No fue ciberterror, me parece. Ciberterror. Ciberterror. Estuviste tú, estuvo Smitty. Y Kraken creo también. Estuvo Kraken haciendo uno, Marta Poli, que fue fotografía, que hoy es una de las mejores editoras en México de películas y la mejor en cine de terror. Tuvimos uno de José Manuel Schmil, una portada de Schmil, que Schmil hoy ya no está con nosotros en vida, pero como en Mórbido morirse no es excusa para no asistir. El cartel de este año del festival es una obra de José Manuel Schmil. Que aparte me encanta, ¿no? Que se llama El Nene. Es una cosa rarísima, muy perturbadora de ver. Es que bueno, José Manuel Schmil, búsquenlo ahí en redes. Es un artista mexicano que tiene la técnica de, ¿no? Los grandes maestros de la pintura, pero le encanta pintar monstruos. Después de Mórbido Magazine vino Mórbido TV. Llevamos ya siete años al aire. Y en paralelo, pues lo que es Mórbido Films, que es producción y coproducción de películas, ¿no? A lo largo de los años nosotros hemos sido cada vez más trabajando en este asunto de producir películas, porque es inevitable. A ver, Dengue, tú, yo, que en realidad somos fans, ¿no? Y que hacemos esto por pasión y por gusto. Por amor al terror, claro. Y por amor. Pues a lo largo de estos años de Mórbido, pues tú vas conociendo directores y vas conociendo guionistas y vas conociendo gente y pues dan ganas de hacer cosas juntos. Absolutamente. ¿No? Y entonces, de pronto, Adrián García Bogleano, bueno, es uno de los directores con los que más he trabajado. Pero, a ver, en Chile, Patricio Valladares y este año traemos película nueva de él. En Argentina, Brasil, hemos trabajado mucho. Este año traemos una película también, coproducción Mórbido Brasil. En España, con Paco Plaza, con Chavo Balagueró. En México, hemos trabajado con Rigoberto Castañeda, con Isaac que van en innumerables ocasiones. Y bueno, pues así, así como, ¿no? La bola de nieve este que va bajando, o como más bien la bola de critters, ¿no? Como la película critters que se van sumando los critters. Es que ha ido creciendo y creciendo y creciendo mórbido y pues al parecer esto ya nadie lo para. Es lo que veo. O sea, 17 años suena, se dice fácil, pero supongo que han atravesado un montón de, pues no sé si dificultad. Bueno, de entrada yo quería preguntarte, ¿por qué empezar en pueblitos o, bueno, ciudades que no son la Ciudad de México? O sea, se me hace muy chido, pero pues la gente creería que, bueno, tal vez todo tiene que estar en la Ciudad de México y pues claramente no. Mira, a ver, justo la idea cuando empezó Mórbido era, porque desde el principio así fue, que fuera una experiencia. O sea, más que un evento, que fuera una cuestión que fuera experiencial. Entonces yo conocía este pueblo, Tlalpujabua, Michoacán, porque mi padre, que se dedicaba también al cine, años atrás había hecho ahí una película que en realidad era un video home, ¿no? Porque ya eran estas películas en video. Que hay una mina ahí abandonada que se llama La Mina Dos Estrellas y entonces a mi papá lo contrataron para hacer una película sobre David Courage, el de la secta esta en Estados Unidos que se encerraba en un lugar y el FBI lo sacaba. Y entonces esa fue la locación. Ok. Entonces yo conocí el pueblito, me parecía el pueblito que estaba increíble porque tenía una mina abandonada, estaba en medio de un bosque, amanecía con bruma en esas fechas de octubre. Para llegar había que ir por una carreterita casi de terracería, así como de que, ¿no? La clásico cliché de película de terror de ya me equivoqué y llegas a un pueblo semiabandonado y nunca más puedes salir. Tenía un teatro, un teatro este desvencijado bastante, entonces se prestaba como, era como un set, ¿no? De terror. Entonces a mí me pareció genial el primer año en realidad que estuve yo, este, mis hermanos, mis primos y unos amigos funcionó perfecto, ¿no? Para el segundo año que ya se empezó a sumar más gente también funcionó muy bien, pero para el tercer año empezamos a tener complicaciones por la cantidad de gente, ¿no? Entonces pues la cantidad de gente exigía toda una serie de instalaciones, facilidades y servicios que no había. O sea, de hecho empezó a haber quejas de, uy, ¿para qué me invitan si no hay hoteles? ¿No? Porque se agotaban los hoteles. Entonces no había hoteles, la gasolinería no estaba abierta todo el tiempo, solo había un cajero automático y con poco dinero, no había mucho wifi. Entonces se empezó a volver una complicación. Entonces nos mudamos a Pátzcuaro, porque yo seguía con esa cuestión de la experiencia. En Pátzcuaro nos fue muy bien, había más hoteles, teníamos una pantalla extra, había más servicios, pero al final también llegó un punto donde no podíamos seguir creciendo. Y no solo no podíamos seguir creciendo, sino también pues estábamos en un momento histórico, político de nuestro país, donde había un presidente chaparrito que declaró la guerra al crimen organizado y pues Michoacán era ground zero. Era la zona más caliente. De hecho, me acuerdo que muchas personas me decían, híjole, ¿vas a lanzarte al mórbido? Está cañón por ahí. No, entonces también empezó a pasar que, y esta es una anécdota que creo que nunca he contado, pero nosotros ese, en el segundo año de mórbido en Pátzcuaro, queríamos hacer algo que tenía que ver con el espacio y con los extraterrestres y así. Y contactamos al manager de David Bowie y lo invitamos al festival y le contamos todo esto y le dijimos, mire, ya tuvimos a, no, el Ayawood, Hideo, Nakata, esto, esto, el otro, le vendimos todo el rollo y nos dijeron que sí. Y después cuando les dijimos que era Michoacán, nos dijeron que no. Nos dijeron que no, que no, que la compañía de seguros y que no sé qué, que no sé cuánto y que no. Michoacán, no. Entonces, no pudimos tener a David Bowie y pues hoy vivo ya no lo podremos tener. Entonces, bueno, tuvimos que mudarnos de Pátzcuaro, buscamos dónde, hicimos como scouting a distintos lugares de la república y Puebla nos pareció un lugar ideal. En Puebla nos mantuvimos dentro del centro histórico, ¿no? En Puebla funcionó muy bien y también estuvimos un par de años. Pero también lo que pasó con Mórbido, porque mi idea siempre ha sido descentralizar la cultura y estar en lugares más chicos que la Ciudad de México, porque entonces desayunas, comes, cenas, caminas por las calles, ves curioseando a todos los invitados, ¿no? Se vuelve algo como muy íntimo. La Ciudad de México es inevitable que se desperdigue todo el mundo. Sí. Porque además tú traes un alemán que nunca ha venido a México, quiere ir a Xochimilco, quiere ir a la casa de Diego Rivera, quiere ver Frida Kahlo, quiere ir a la Isla de las Muñecas, quiere ir a la Pirámide del Sol, o sea, güey, quiere hacer todo. Y la experiencia, ajá. ¿No? Y entonces de pronto se te anda ausentando del festival. Yo prefiero tenernos como en un lugar internado, ¿no? Y que no se me vayan a ningún lado. Ajá. Pero también hay una cuestión de que ha habido poca visión en los políticos en los estados de mantener un proyecto de turismo cultural como lo es Mórbido. Y entonces de pronto digo, a mí me quedaba de haber dinero dos gobernadores de Michoacán y el gobernador de Puebla, ¿no? Entonces dije, güey, pues está bien, pero creo que pues hay que gastarnos el dinero donde se ve y que eso es en la pantalla. Ajá. Y por eso es que todos los años nos esforzamos por tener una gran, gran, gran programación. Cuando dices, bueno, son 17 años, sí, pero además esos 17 años, si hacemos memoria, los que ya podemos hacer memoria de esos 17 años, pues digo, nos tocó el N1H1. Ajá. Nos tocó la guerra contra el crimen. Nos tocó dos terremotos, de los cuales uno muy fuerte y ese año inaugurábamos en el Teatro Frufru y no teníamos la certificación de que el Teatro Frufru estaba seguro, ¿no? Y traíamos a Roger Corman y traíamos toda una serie de cosas. Sobrevivimos ya a la pandemia de COVID y cuando digo sobrevivimos fue porque los dos años que estuvieron, que fueron los más duros, que es 2020 y 2021, nosotros sí hicimos festival y sí hicimos festival presencial en salas de cine. No nos fuimos a esta modalidad de este online y lo hacemos todo digital, que digo, a ver, está bien, ¿quién lo hizo? Pues lo hizo porque lo tuvo que hacer, pero eso a mí no me pareció un festival. O sea, me parece que es una muestra. Entonces, sí, 17 años, llenos, llenos de vicisitudes, pero sobre todo llenos de gustos y pues vamos por los siguientes 17. Eso, esa es la actitud, ¿no? O sea, es que el fan del terror es necio, ¿no? Es aferrado y sabes que a pesar de que la cosa está difícil, uno sigue ahí porque está buscando el siguiente gran susto, ¿no? ¿Tú crees que a estas alturas es más necedad o es la pasión lo que los motiva? Mira, a ver, yo porque es mi vida. Claro. O sea, para mí porque es mi camino de vida, porque fue una decisión que tomé hace muchos años. A ver, a mí desde niño lo que más me apasiona y lo que más me gusta es el cine de terror, son los monstruos, las brujas, los vampiros, todo lo que esté muerto me cae mejor que es lo que está vivo. Entonces, para mí es una decisión de vida. Y sí hubo un momento ya en mi carrera profesional donde yo tenía una productora, donde habíamos hecho, yo empecé haciendo documentales, ¿no? Este, no en mi productora, trabajaba en el Instituto Nacional de Antropología e Historia haciendo documentales sobre pirámides. Este, de ahí hice documentales sobre animales, ballenas, tortugas, arrecifes. De ahí pasé a hacer comerciales, ¿no? Este, de televisión. Y entonces hice cinco mil. Mami, mami, huele a limón. Es que tiene jugo de limón. Y acabé con el mundo de los comerciales y me pasé. Nunca hiciste locución. Sí, también. Sí, tienes voz de locutor. Sí, sí, también hacía yo de pronto de, no puedo decir las marcas, pero hice algunas de las marcas. De ahí me pasé a hacer videoclips y fui muy feliz en el mundo de los videoclips. ¿Alguno, alguno rapidísimo, rapidísimo, así que te acuerdas que te haya encantado? Bueno, a ver, con el que ganamos mejor video del año en los Premios MTV, se llamaba One, Two, Three, Go de Belanova. Ok. Lo hicimos con un director que se llama Chiva, que me queda toda madre, con nuestra productora que se llamaba Spiderland, mi productora de videoclips, o sea, Tierra de Arañas, o sea, ya se venía asomando el monstruo por ahí. Pero sí, ganamos mejor video del año en los Premios MTV y hice, a ver, Belanova y Liguerra, Julieta Venegas, Moderato, Café Tacuba, Molotov, Los Bunkers, El Regreso de Timbiriche, Alex Sintec, Mi Corazoncito Grupero, también hice Horóscopos de Durango. Vale. Grupo Pesado, el grupo que vale lo que pesa. Wow. También hice videos con Pesado, conciertos en la Auditoria Nacional, en… Feliz, feliz porque ahí era una labor mucho más creativa. De hecho, me acuerdo que yo dirigí ahí unos cuantos videoclips, dos de una banda que se llamaba Le Barón, ¿no? Que subió y desapareció de pronto. Y luego dos de dos bandas muy independientes, una que se llama Tolidos y otra que se llama Termo. Y entonces, por ejemplo, en ese videoclip que les dirigí a Termo, que se llama Alza la Voz, sale un zombie. De hecho, es un actor que se llama Waldo Facco, que sale ahora en Cuento a Pescadores y en otras pelis. Entonces, se llamaba Alza la Voz y a los de Termo los hice zombies, así tocando su playback, hecho zombies, y un zombie por toda la Ciudad de México caminando. Y esto es antes de The Walking Dead. No, porque hoy tú ya te encuentras un zombie en el metro, en la calle, ya después de The Walking Dead, los zombies entraron hasta casa de tu abuelita. Ya, ya está peluches de zombies. Sí, 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 obvio. Entonces, yo saqué un zombie a las calles. Entonces, ahí se puede ver, ¿no? Este, que el camino, o sea, que la cabra tira pa'l monte, ¿no? Y pues de pronto quiebra el negocio de los videoclips, en realidad, por una cuestión de tecnología, porque pues ya no tenías que, ¿no? Hacer el video en 35 milímetros, porque las cámaras digitales estaban increíbles. Donde MTV se volvió un canal de, ¿no? Niñas de 16 años drogadictas embarazadas y no un canal de videoclips. Entonces, YouTube empezó a tomar importancia. Ahí el negocio cambia y entonces yo digo, ¿saben qué? Ya. Yo ya estoy grande. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer. ¿A qué me quiero dedicar el resto de mi vida? Al cine terror. ¿Por dónde empiezo? Pues hacer una película. Tal vez me tardo dos, tres, cuatro años y al final tengo una película. Dije, ¿por qué no profesionalizamos lo que yo hago con mis amigos fans de juntarnos a ver una película y discutir tres horas? Las motivaciones del personaje y qué querría haber dicho el director y entonces, ¿por qué? Nada más hagámoslo con una pantallota y pues invitemos, invitemos a, ¿no? Los directores, los actores, los productores. Me acuerdo aquel año que empezamos el primer Mórbido, inauguré el festival con una película de Corazón Films de un director mexicano que se llama Charlie Igor, se llamó Spam, la película. Un bricolage de todos los clichés que tú te puedas imaginar en el cine terror, todos. La monja, el niño, el triciclo, el changuito, el teléfono que suena solo. O sea, todos los clichés juntos en una película. La verdad, me acuerdo que no era muy buena, pero inauguré ese año con una película de Corazón Films. Tuve kilómetro treinta y uno de Rigoberto Castañeda en treinta y cinco milímetros. Y hoy que estamos platicando de nuestro festival número diecisiete, pues me da mucho gusto volver a inaugurar con una película de Corazón Films, Párvulos, de Isaac Svann, cuando en el segundo, tercer Mórbido, Isaac Svann llegó con, ¿no? Un DVD de su primer cortometraje. Hoy inauguramos una película con él. Y este año también tengo la nueva película de Rigoberto Castañeda, Turno Nocturno. Y sí puedo ver, y sí es obvio, pues el crecimiento, la evolución y la madurez del cine, del cine mexicano específicamente, y de los directores mexicanos que, pues, han crecido junto con Mórbido. Entonces, eso es un camino muy interesante. ¿Después de diecisiete años sientes que ahora hacer el festival es más fácil o, más bien, ¿qué nuevos retos has tenido ahora? Mira, a ver, nunca es más fácil porque somos muy autocríticos y porque más nos gusta complicarnos la vida. Lo que sí es que ha habido un antes y un después con el COVID. O sea, yo veo claramente no nos hemos podido recuperar del COVID. Y te voy a explicar en qué. A ver, el festival, yo todos los años me encanta hacerlo más complicado y más difícil, ¿no? Y traer mejores películas, superar nuestra programación y poder traer mejores invitados y poder hacer más cosas. Pero Mórbido era un festival de experiencia, ¿no? De que no inaugurábamos con película, inaugurábamos con un show. Con, ¿no? La Sonora, Dinamita, Regino, Orozco, Enanos, Tigres, Albinos, una jirafa, o sea, ¿no? Bailables. ¿Hubo jirafas? Hubo una jirafa en algún show. Entonces, digo, ahora ya todo es prohibido, ¿no? Pero bueno, los enanos los seguiremos teniendo. Y que teníamos una serie de actividades que tenían que ver con experiencia. Pero con la pandemia, lo que pasó es que, pues evidentemente, por lo menos durante dos años, pues no hubo patrocinadores. Nos dedicamos a la parte del cine. La Ciudad de México es una ciudad muy complicada de pronto para las actividades. Y entonces nos hemos enfocado desde la pandemia hasta el día de hoy a tener la mejor programación posible, ¿no? Y que en eso se base nuestro festival. Queremos regresar a un modelo un poco más chico, más íntimo, en una ciudad menor, donde se pueda regresar a la parte de la experiencia. Entonces, ¿qué retos tenemos como festival? ¿Qué cosas nosotros vemos? Pues regresar a nuestros orígenes. Creo que hay ciclos. A mí me parece que estamos llegando ya casi a un ciclo por cumplir en la Ciudad de México. Y queremos regresar un poco a la parte de tener un festival más íntimo, con más invitados y con más experiencias. Pero en lo que eso sucede, seguiremos trayendo el mejor cine del mundo disponible. Qué chido. Me encanta esa visión y me encantan esas ganas de decir, no, queremos que sea más chido, que tenemos más películas, mejores invitados. Creo que siempre es... O sea, yo como la mitad de Horrorama también siempre estamos viendo, bueno, ya hicimos esto estos tres años, ¿ahora qué vamos a sacar después, no? Y seguir creciendo. Y aunque a lo mejor no seamos el canal más popular ni nada, estamos aquí por la misma razón que tú, porque nos apasiona esto. Ahora en esta edición de Mórbido, ¿qué sorpresas podemos esperar con relación a los festivales anteriores? Que por ahí en la conferencia de prensa recuerdo que mencionaste que estaban inaugurando como una sección nueva. ¿Qué viene? Mira, a ver, nosotros también tenemos un nuevo equipo de programación, ¿no? Que lleva ya tres años y que han generado, ¿no? Como todo mundo, ahora sí que Under New Management, este, han empezado a definir un poco su estilo. Nosotros el año pasado ya definimos claramente una nueva sección que se llama Mórbidox, ¿no? Que son toda nuestra parte de documentales. Y este año, José Luis Mejía, nuestro programador, inaugura una nueva sección que se llama Mórbido Classics. Porque, a ver, a mí me encanta este asunto del Mórbido Classics y de las películas clásicas, porque hace no mucho yo veía un post en redes sociales que decía, ¿no? Cinco películas de terror que seguro no conoces. Y ponían cinco películas que, güey, o sea, para mí son súper mainstream, ¿no? Y para mí cinco películas que no conocen serían, no sé, Lamberto Bava, Lucio Fultz y Darío Argento. Y aquí no, aquí estaban con, ¿no? Este, Hellraiser. Seguro nunca las he escuchado. Y yo decía, ¿qué? O sea, ya no estamos haciendo grandes en esta generación. Pero, a ver, Mórbido Classics tiene que ver, uno, con traer clásicos de la cinematografía al presente. Y entonces que de pronto las nuevas generaciones de fans entiendan que no existiría Midsommar sin The Wicker Man. Absolutamente. Y The Wicker Man, la original, la de los setentas. Porque después hubo un The Wicker Man, ¿no? En los noventas, principios de los dos miles. Este, y ahora tenemos Midsommar y ahora el folk horror es una onda que todo mundo le encanta. Bueno, pues conocer, ¿no? Esas películas. Traer esas, esas grandes obras para que las conozcan los nuevos fans. Yo con Radio Mórbido tengo un colaborador ahora, este, muy joven, ¿no? Está en la universidad y me doy cuenta que sus referencias, pues, las más, ¿no? Viejas son del dos mil. Guau. No, o sea, las viejitas clásicas. No, esas son las de que, uy, no es que yo me acuerdo que no me dejaban ver la película y la vi. Y son películas del dos mil. Entonces, eso tiene que ver, esa es una de las partes de traer clásicos. La otra es, pues, que la tecnología mejora, los formatos en los que se archivan las películas mejoran y entonces, pues, agarras una copia en treinta y cinco del pasado y ya de pronto ya las, ¿no? La podías ver en un DVD y luego en un Blu-ray y ahora en un High Blu-ray, High Definition y ya 2K, 8K, 9K, 12K. Entonces, esa es otra de las partes de la preservación de los materiales que me parece que es, este, interesante. Y la otra es poder estudiar lo que es el género porque si bien los que son fans fans, ¿no? Y son médicos o son amas de casa o son ingenieros o arquitectos, lo que disfrutan es las películas. Mórbido también se preocupa por los creadores. Y entonces, pues, el que estén disponibles esos materiales y, por ejemplo, este año en la programación del festival, en conjunto entre Morbidox y Mórbido Classics, traemos un combo para la noche del 31 de octubre que es imperdible. O sea, yo no veo mejor plan para la noche de Halloween que primero poder ver un documental que se llama Chain Reactions, ¿no? Reacción en cadena, pero que tiene que ver más simbólicamente con la cadena de la motosierra, porque es una película sobre, una película documental sobre Texas Chainsaw Massacre, ¿no? Aprovechando el t-shirt que traes. Me la puse con toda la intención porque es creo que de lo que más me emociona este año. Entonces, este documental que se llama Chain Reaction es el mejor documentalista que existe en el mundo para temas del fantástico y de la ciencia ficción del terror. Se llama Alexander O'Philippe. Él ha venido a México varias ocasiones. A Mórbido lo tuvimos en Puebla, lo tuvimos en la Ciudad de México. Él tiene un documental que se llama The People vs. George Lucas, por ejemplo. Tiene otra película donde toda la película se basa en, ¿no? 14 segundos con 28 cortes de la escena de la regadera de Alfred Hitchcock. Tiene otra película que habla sobre este Alien y los Chess Busters de Alien y que representan a las furias griegas del pasado. Tiene otra película que tuvimos en Mórbido hace dos años que se llama Lynch Oz y que compara toda la obra de David Lynch con la película de El Mago de Oz y todas las influencias que tiene esa película en Lynch. Y este año nos trae Chain Reaction, que es una película donde hay seis personajes sumamente relevantes para el terror. Entre ellos, por ejemplo, Stephen King y Takeshi Miike, donde hablan sobre cómo les cambió la vida Texas Chainsaw Massacre. Pero además, muy interesante porque está también Carla Nichols, que es una australiana, pero además lo que pasa es que cada una de estas personas vio Texas Chainsaw Massacre en un formato distinto. O sea, uno lo vio en una copia en 16, súper quemada, en cines de pueblo, en Australia. Otro lo vio en 35 milímetros pristina, otra la vio en VHS. Entonces, tiene una paleta distinta de color y tienen, cada uno de ellos recuerda la película de manera distinta por la copia y el color en el que la vio. Entonces, Alexander O'Fillip los arregla, los cura estas entrevistas como de From Dusk Till Dawn, o sea, del atardecer al amanecer, y va recorriendo estos tonos de películas y cada uno de estos directores nos habla de lo importante que fue. Por ejemplo, Takeshi Miike, esto es una maravilla, nos dice, sin hacer muchos spoilers, nos dice en este documental que él no sería quien es si no se hubiera metido por accidente a ver Texas Chainsaw Massacre. Porque él iba a Tokio de su pueblo, él iba a Tokio a ver Tiempos Modernos de Charlie Chaplin. Estaba agotada la función y entonces dijo, Texas Chainsaw Massacre, no sabía qué era, se metió, le cambió la vida y hoy es Takeshi Miike. Qué locura, sí. Y después de ver este documental, tenemos inmediatamente después Texas Chainsaw Massacre por su 50 aniversario de la copia restaurada. Entonces, tú puedes hacer, comprarte los dos boletos, ¿no? Acaba uno, vas al baño, te compras otras palomitas, te compras otro refresco y te metes a ver la película completa de todo lo que acabas de oír. Increíble, qué combazo. 31 de octubre, Chain Reaction, Texas Chainsaw Massacre, me parece un súper combo. Dentro de Mórbido Classics también vamos a tener una película que se llama Santa Sangre, que la hemos pasado varias veces en Mórbido, en los distintos lugares, con y sin cast, con y sin concierto. Pero es que cumple 35 años Santa Sangre. Entonces, pues no tener Santa Sangre en sus 35 aniversarios, cuando los derechos son nuestros, pues nos parecía ilógico. Entonces, tendremos Santa Sangre disponible. Tenemos también, dentro de Mórbido Classics, una película bielorrusa que se llama The Savage Hunt of King Stagg, ¿no? Y esta es una, gracias a la Federación Bielorrusa y al Instituto Bielorruso de Cine. Esta es una película fantástica, rusa, maravillosa, rarísima, que evidentemente va a ir a la Cineteca, ¿no? Porque es justo para el público de la Cineteca de las Artes, ¿no? Y nos encanta poder traer también, y esta es una de las cosas que siempre trabajamos en Mórbido, poder tener cinematografías globales, ¿no? Poder traer películas de Japón, de Corea, de Bélgica, de Australia, de México, de Perú, de Chile, de Estados Unidos. O sea, que la gente pueda ver un panorama completo, porque desgraciadamente vivimos en México, y pues demasiado cerca de Estados Unidos. Sí, a mí me saca mucho de onda que cada vez que hacemos como nuestro recuento de lo que hemos visto a lo largo del año, el 90% son cosas de Estados Unidos, cuando es evidente que en el resto del mundo están pasando cosas súper interesantes, y precisamente que Mórbido se preocupe por decir, bueno, a ver, sí, Estados Unidos es muy importante, pero ¿qué está pasando en el resto del mundo, no? Y jamás se me hubiera ocurrido voltear a ver a Bielorrusia, ¿no? Sí, es justo. A ver, por el tamaño de industria y por nuestra vecindad es inevitable, ¿no? Y porque además son unos mafiosos y controlan el negocio. Pero justo para eso estamos los festivales, ¿no? Festivales, digo, y en México, desgraciadamente hay una festivalitis, entonces pues de pronto ya no sabes a cuál irle, ¿no? Pero pues hay proyectos serios, hay proyectos formales, este, tanto en la Ciudad de México como en el interior de la República, que, a ver, que no solo son, o que no son festivales especializados en el nicho, pero es que yo creo que el género, el género del fantástico, el terror de la ciencia ficción, más bien ya ha empezado a invadir, ¿no? Este, todo el resto de los festivales, ¿no? Y sobre todo los festivales grandes. Nosotros traemos películas, este, ya todos los años que han estado en Cannes, en Berlín, en Venecia, en Telluride, en Rotterdam, o sea, esos grandes festivales tienen, y por ejemplo, justo de la que hablábamos ahorita, Chain Reaction, ganó en el Festival de Cien de Venecia como mejor documental. ¡Guau, qué increíble! ¿No? Y pues, habemos proyectos como Mórbido, que sí, estamos todo el año chingándole y peleándonos para poder traer las películas, porque hace rato decías, si después de 17 años es más sencillo o es más fácil, y también a nivel técnico y a nivel programación han cambiado las cosas. Cuando nosotros empezamos Mórbido eran 35 milímetros, ¿no? Entonces cada película pesaba casi 80 kilos, ¿no? Y eran como seis pizzas, este, en latas de metal que había que cargar y unos superproyectores y tarará, de ahí pasamos a la era digital, que entonces ya son DCPs, y entonces necesitas KDMs y toda una serie de cuestiones tecnológicas, pero hoy lo que estamos viviendo, y que es una complicación para los festivales, no tanto para los fans, es que antes las películas tenían un ciclo de festivales que duraba por lo menos un año. O sea, la película de que se terminaba, arrancaba y viajaba por un año por festivales en todo el mundo. Hoy lo que nosotros vemos es que las películas de pronto tienen su primer mundial en Sitges o en Fantástico, en Fantasia, y a las dos semanas, tres semanas, un mes, ya están en plataforma, ¿no? Y además ya hay plataformas especializadas como Shodder en Estados Unidos, este, otras, que pues de pronto ya no le da tiempo a la película, ¿no? Eso le funciona a las plataformas, tal vez le funciona a los fans por este, ¿no? Esta sed voraz de quiero ver otra, quiero ver otra, quiero ver otra, y cuál es el sabor del mes, y ahorita vamos a ver todos el hoyo, y ahorita vamos a ver todos, dos fratos, y ahorita vamos a ver todos. Pero a nosotros como festivales, pues empezamos a escuchar de una película que está increíble, que está increíble, que está increíble, ya está en plataforma. Entonces, eso también complica y vuelve un poco más salvaje la cuestión de la programación. Y por eso tú estás persiguiendo una película dos, tres, cuatro meses, y para cuando llegue a tu festival ya no existe. Sí, exacto. Sí, es horrible, porque ya te la encuentras en plataformas o lo que sea, y no es el mismo sabor, o sea, yo he visto La Masacre de Texas n cantidad de veces, pero nunca la he visto, por ejemplo, en pantalla grande, ¿no? Y sí cambia absolutamente toda la experiencia. Por ejemplo, ahora nos tocó con The Substance, ¿no? Pues ya dentro de poquito va a estar en movie, pero verla en una sala llena con gente y escuchar las reacciones y todo, eso es una cosa que no se compara con nada, ¿no? Y además aquí también, y lo platicaba el otro día con Eric Ortiz, lo platicábamos al aire, este, porque él ha estado viajando, él fue a Fantastic, fest en Austin, este, fue a Fantasia, en Cannes, por ejemplo, se presentó The Substance. Y, a ver, no es lo mismo definitivamente ver una película en tu teléfono, tu iPad, tu computadora, o vamos, en tu casa, ya sea una tele o con un proyector, no es lo mismo verla en una sala de cine. Pero también, no es lo mismo verla en una sala de cine normal, que en una sala de cine con puros fans de terror. Claro, claro, absolutamente. Y el mejor ejemplo, de pronto, podríamos, podríamos decir, es, es, y una de estas películas que es un crowd pleaser para festivales es Terrifier. Entonces, nosotros ahorita en Mórbido tenemos el, el, el preestreno y vamos a tener una función de Terrifier 3. Y, pues, la vamos a tener donde además va a haber varios que van de art, de clown, caracterizados, pero a mí me queda claro que los fans del terror cuando se caracterizan, se caracterizan por dentro y por fuera. O sea, te la crees. Y tener, ¿no? Una sala de 200 personas donde, güey, cuando matan violentamente, salvajemente a un niño y que todo el mundo se ríe y todo el mundo grita, ¿no? Es, es una cuestión increíble. O sea, se, y esto no es una cuestión que yo me imagine, sino sea probado científicamente, que nosotros secretamos adrenalina, ¿no? Cuando nos asustamos, cuando estamos excitados, cuando no sé qué. Entonces, cuando tú juntas a 200 fans del cine de terror en una sala, se secretan adrenalina y te das cuerda, por decirlo así, uno con el otro. Me acuerdo de la función que tuvimos desde Substance, que organizamos con puros fans. No es lo mismo que verla en un, en una sala tradicional. No, para nada. Y así como Terrifier, que traemos este año, que es un crowd pleaser, traemos toda otra serie de películas, ¿no? Divertidas y chacoteras. Este, diría por ahí, Ricardo Farías, otro de los colaboradores de Mórbido. Saludos al compa Guarache. ¿No? Al Guarache, diría, películas muy chavacanas. Por ejemplo, tenemos un par de películas canadienses, una se llama Scare Shitless. Y que es de, a ver, un científico de un laboratorio se escapa y se roba una criatura que él estaba desarrollando y en su complejo de apartamentos se le escapa por el excusado. Y entonces los excusados del condominio empiezan a estar tapados y le llaman a un plomero y a su hijo. Y entonces toda la película se desarrolla con una criatura que nada y navega entre cacas y entonces muerde colas, culos, testículos y manos que están tratando de destapar los, 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 la cañería. A ver, es una película, hey, boba, relajada, divertida. Que es lo que uno quiere ver a veces, ¿no? O sea, está todo este mame del, como también ya habíamos mencionado, el terror elevado, ¿no? Que está bien, está increíble porque también son narrativas que nos interesan mucho y que proponen cosas interesantes. Pero vaya, crecimos viendo cualquier cantidad de porquerías y queremos seguir consumiendo esas porquerías, ¿no? Y no es como que uno espere ver una obra que te va a cambiar la vida. O a lo mejor sí, no sabemos, ¿no? Pero de repente nada más quiere sentarse a ver grandes efectos prácticos y un montón de sangre y un montón de criaturas ahí locas pasándosela bien. Y está increíble. Claro, la otra película que tenemos también canadiense, en ese mismo sentido, se llama Frankie Frico. Entonces, Frankie Frico son dos como extraterrestres que llegan a la tierra, pero son como dos muñecos, ¿no? A mí me recuerda este, Blood Dolls, me recuerda evidentemente Puppet Master, evidentemente evoca ahí un poco el rollo de Chucky, pero también me recuerda a Killer Clowns from Outer Space. Son, todos son unos aliens como muñecos que llegan a la tierra y se encuentran con un tipo tan aburrido, que es chistoso y le tratan de enseñar a pasársela bien. Otra película que tiene todo el sentido y todo el estilo de los ochentas, de los noventas, cuando, y lo decías bien ahorita, a ver, el género elevado es un invento de los agentes de ventas y de los festivales de cine triple A, porque les da vergüenza programar terror. Cobardes. No, esto es género elevado, esto no es terror, es elevated genre. Pero, a ver, al mismo tiempo a mí también de pronto ya me cansa que todas las películas tengan un mensaje y este tengan siete capas y entonces hablen de los problemas sociales y culturales y de los micromachismos y de, hey, yo de pronto quiero relajarme, entonces para eso está Terrifier, Frankie Frico, Scare Shitless, ¿no? Dentro de nuestra, dentro de nuestra programación. Y otra película que es increíble. Si a usted le gustó la fiesta de las salchichas y si como artista, evidentemente también aprecias lo que es la animación, tenemos este año una película que se llama Spermageddon. Ok. Y entonces Spermageddon cuenta la historia de dos espermatozoides, espermatozoide y espermatozoida, que pues son ahí amigos y que evidentemente pues viven en un huevo, viven en los testículos. Y entonces en los testículos están todos preparándose para el Spermageddon, que es el día de la gran eyaculación. Y entonces van a la escuela de espermas para que les indiquen. Tienen que ir ahí a análisis médicos para decir, uy, no, tú tienes tu colita chueca, tú vas a ir hasta atrás de la fila. Evidentemente hay jefes de las legiones, etcétera. Y les están enseñando todo. Y en paralelo de esta historia, entre este espermatozoide y esta espermatozoida, están dos adolescentes en un camping enamorándose. Y entonces hay paralelismos en la historia y evidentemente pues cuando esos adolescentes ya por fin se junten, se besen, se toqueten y se agarren y haya... Consumen su amor. Calentamientos y erecciones, pues viene el Spermageddon, vienen eyaculaciones, pero pues güey, uno puede eyacular en cualquier lado, en un clínex, en un condón o en orificios de distintos tipos. ¿Dónde eyaculará nuestro adolescente? No lo sabrén. Ok. No lo sabemos. ¿Qué pasará con esos espermas una vez eyaculados porque sigue su aventura? Tampoco lo sabremos. Ok. Y entonces es una película animada, es una película que además, y esto es muy interesante, dirige Tommy Wirkola. Tommy Wirkola es el director de Death Snow, ¿no? De las películas de Zombies Nazis, que la primera está muy bien y es una película un poco más formal y la segunda ya podemos ver el humor que él tiene, ¿no? Porque es una película ya total y completamente horror comedy con un humor muy negro. Pues ese humor muy negro, ahora se le aplica a unos espermas que pues salen eyaculados y tienen que vivir toda una serie de aventuras. Tenemos dos funciones de Spermageddon, ¿no? Este, también en Cinépolis de Ana. Entonces, güey, es una película, nunca va a llegar a salas de cine en México. Y es una película también relajada, chacotera, vulgar completamente, soez, escatológica. Entonces, si usted lo que está buscando es género elevado, esta no es la película que usted tiene que ver. No, pero si usted lo que quiere es divertirse con unos espermas que están viajando ahí por fluidos corporales en distintos orificios y que tienen muy buen humor, pues esta es la película que usted debe ver. Oye, por ejemplo, ahora que mencionas, ya mencionamos unas cuantas que son así completamente relajadas, pero sabemos que también el fan, pues de repente sí quiere clavarse con las múltiples capas y los simbolismos y todo. Para ese tipo de fan, ¿cuál dices estas son imperdibles? Mira, a ver, yo siempre voy a defender al cine mexicano y al cine latinoamericano, porque Mórbido, entre una de sus misiones, quizá la más importante, es ser la ventana del cine mexicano y latinoamericano para el mundo. Es que toda la gente que vea la programación de Mórbido diga, oh, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Quiero ver. Y tenemos grandes directores que están haciendo grandes películas y, pues ya que hablábamos del folk horror, ¿no? Y del terror elevado y de Midsommar. Yo hablaría de Edgar Nito. Edgar Nito, un director que su corazón le pertenece al terror, que lo hemos visto hacer muchas cosas. Él estuvo en uno de los cortometrajes de México Bárbaro, de Lex Ortega, que por eso ya están, por cierto, ya están preparando México Bárbaro 3. Ya por ahí tengo la lista de directores y está casi muy interesante, solo hay uno que yo la verdad lo hubiera cambiado por otro, pero bueno, eso es Lex. El tema, ajá. Edgar Nito, que después hizo Huachicolero. Ajá. Edgar Nito, que se la ha pasado haciendo, este, videoclips. Con, este, peso pluma, peso gallo. Corrió tumbado y acá, ¿no? Corrió tumbado. Peso gallo, peso welter, peso mosca. Nos trae su nueva película, que se llama Un Cuento de Pescadores. Ya la vi. Y Un Cuento de Pescadores es un folk horror que sucede en el lago de Pátzcuaro. Es la leyenda de la Miringua, que es una leyenda purépecha, que habla sobre esta diosa personaja que vive, este, en el lago. La isla de la Pacana, que es la que está junto a Janitzio en el lago de Pátzcuaro, es donde sucede la mayoría de las cosas. Waldo Facco es uno de los actores. El resto, hay una cuestión muy interesante que hizo de trabajo actoral a Inito, porque mucha de la gente que sale en la película no son actores. Es la gente de La Pacana y es la gente de Pátzcuaro. Y a mí me parece que es una película muy interesante. Es una película que, si bien es una película de género y de terror, le puedes quitar la parte del terror y se sigue contando la película, ¿no? Entonces, me parece que esta es una película que habría que ver, ¿no? Que bien vale la pena. Tendrá un estreno en México, eventualmente, algún día que alguien se anime. Tenemos otra película que se llama Hikuri, Viaje al País de los Tarahumaras, ¿no? Este de Federico Shechetti, que es una película que si no, si bien no es una película de terror, es una película, yo creo que de realismo mágico, ¿no? Es Antonín Nartó y su encuentro con los Tarahumaras y entonces los Tarahumaras, el peyote, las visiones. Entonces, es una película realmente más mágica, pero que me parece que es muy interesante. Del director Julio Hernández Cordón, director que ha tenido películas en Berlín, en Cannes, te prometo anarquía, cómprame un revólver, un cineasta muy, muy interesante, nos trae una película que se llama El día es largo y oscuro. Ok. Que es como todas las películas de Julio Hernández Cordón, si usted ubica su cinematografía, hay bicicletas, ¿no? Julio le gusta esto de las bicicletas, todas sus películas tienen ahí como ese tema, ¿no? De la movilidad en llantas. Pero esta película, El día es largo y oscuro, es su primera película dentro del género del terror y a mí me encanta la premisa porque se trata de un vampiro que es director de cine, de terror, que tiene su nueva película de terror y que está a punto de empezar su circuito de festivales cuando la mamá le trae a la hija y le dice, wey, ya está en la adolescencia, ya no hay quien la aguante, se sale todos los días de la casa, chupa gente, trae cachos de humanos, viene escurrida en sangre, la va a agarrar la policía, a mí me va a meter en problemas, es tu hija, tú eres el vampiro, ahí te encargas. Y entonces, al mismo tiempo, como lo decíamos hace rato, es una película de una cuestión universal que es un padre y una hija en el momento que la hija es adolescente, la hija no se identifica con el padre, el padre tiene compromisos laborales, pero además son vampiros, entonces no pueden salir de día y la hija nada más se escapa y se chupa alguien, la sangre. Entonces, en ese drama es que se desarrolla esta historia de vampiros y además es una película que tengo muy cercana al corazón porque el primer festival donde el vampiro, dentro de la película, el primer festival donde el vampiro llega a presentar su película es Mórbido. Entonces, en esa película sale Pablo Guisa de Pablo Guisa y sale el Mórbido Army de Mórbido Army. Entonces, los fans que salen ahí de Mórbido gritando son los fans de Mórbido y yo salgo como director presentando a el protagonista de la película como si fuera nuestro invitado. Entonces, me parece que es una película interesante, es una película que podría entrar dentro de esta cuestión de, no, más, más, una película más mental que visceral, pero tiene, tiene sus grandes, tiene sus grandes momentos. Entonces, yo, esas son algunas de las que les recomendaría. Si quieren ver películas, por ejemplo, que son como perros verdes, tenemos por ahí una película que se llama Els, que es una película que habla de una pandemia, pero la pandemia es que de pronto tú te fusionas con lo que tocas. Entonces, si te infectaste y tocas una mesa, te conviertes en mesa. Si te infectaste y tocas un árbol, te conviertes en árbol. Y entonces hay todos unos personajes que están tratando de sobrevivir a esta pandemia, donde de pronto la gente a su alrededor se va transformando en objetos y en cosas. Una película además fotografiada increíble. Este, Cinépolis Diana la vamos a tener. Entonces, yo no me perdería esa película, ¿no? O sea, esas son de las que van al otro extremo, de las relajadas y chacoteras. Ok, 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 ok. Cuando deciden hacer esta función, bueno, esta sección nueva de Classics, ¿hay algo más? O ahorita en esta edición solamente vamos a tener como lo de Texas Chainsaw. No, bueno, a ver, tenemos Texas Chainsaw, tenemos la película rusa y tenemos Santa Sangre. Ah, ok, perfecto. Esos tres, esos tres entran dentro de lo que es este, Mórbido, Mórbido Classics. Pero a ver, también, si queremos hablar de peculiaridades del sistema, ¿no? De glitch, este, en la Matrix. Este año traemos una película que no sé si es película, inspirada en Grand Theft Auto, el videojuego, y Hamlet de William Shakespeare. Ok. Justo otra vez, es que la pandemia nos cambió en muchos sentidos. Dos actores profesionales, durante la pandemia, en la desesperación de estar encerrados y de no poder actuar y de no poder hacer nada, decidieron hacer un experimento. Con sus controles dentro de Grand Theft Auto, contar la historia de Hamlet. Entonces, esta película, lo que es, es, nosotros en pantalla estamos viendo escenarios de Grand Theft Auto, los personajes de Grand Theft Auto caminando en los escenarios con las particularidades que tienen, evidentemente matando y haciendo lo que hacen, pero los dos actores están haciendo los diálogos de Hamlet, de William Shakespeare. Entonces, lo que usted va a poder ver en la pantalla es Hamlet de William Shakespeare, interpretado por dos actores, utilizando a dos personajes de Grand Theft Auto en el ecosistema del videojuego. ¿Eso cómo se llama? Y esta película se llama Grand Theft Hamlet. Ok. Y la vamos a tener en Cinépolis, Diana. Evidentemente, no es una película comercial porque, pues, sus particularidades técnicas, tiene cuestiones de derechos, porque está basada, y lo que estamos viendo en realidad es un videojuego. Entonces, esta película jamás se va a estrenar en ninguna sala de cine, en ningún lado de manera, este, comercial. Entonces, si a usted le gustan los videojuegos, si a usted le gustan los experimentos cinematográficos, si a usted le gustan los glitches de la Matrix, la verdad, no se debe de perder, sobre todo si usted juega Grand Theft Auto, pues Grand Theft Hamlet en pantalla de cine profesional, porque la tendremos también en Cinépolis, Diana. Que eso que me decías también se me hace una cosa súper, súper chida de los festivales, y obviamente más de mórbido. Uno luego se mete a ver algo sin saber qué es, nada más porque, o te llama la atención el póster, o el título, o lo que sea, y si no lo cachaste ahí, pues bye. O sea, ni en plataformas, a lo mejor algún torrent por ahí perdido, pero dificilísimo volverse luego a topar con estas películas, ¿no? No, a ver, esta, por ejemplo, esta en particular, es de esas películas que no se va a volver a ver nunca, jamás, en ningún lado. No va a estar en plataforma, no se va a ver en cines, y la verdad han sido súper cuidadosos de que no se les filtre a ningún torrent, ni a ninguna cosa. Entonces, sí, como tú bien dices, hay veces, yo me acuerdo cuando era chico, este, y compraba mi, y empezaba a ir como a la muestra de la Cineteca, wey, me daban lo mismo los títulos. Yo compraba el bono, ¿no?, de todas las películas, y me iba, y me enfrentaba a lo que la muestra me trajera, porque ya sabía que me podía sorprender, o, wey, que me podía salir. En todo caso, digo, nadie te amarra a la silla. Y un día sí me salí de una película, después de tres horas que no pasaba nada, dije, wey, se llama El Valle de Abram, la película, portuguesa. Duraba casi cuatro horas y media. Yo a las tres horas me salí porque no pasaba nada. Entonces, sí, yo le recomiendo a toda la gente que nos esté escuchando, que ya sí están escuchando y viendo horroramas por algo. Para empezar. Y entonces, ahora sí que horrorama, mórbido, ustedes nada más confíen, cierren los ojos, atravesen el umbral, y encuéntrense con grandes, grandes películas y maravillas que traemos. Les recomiendo mucho el cine latinoamericano que traemos. Traemos una película brasileña, por ejemplo, que se llama Abrazo de Madre, que el director es Christian Ponce, es un director argentino, que hizo una película blanco y negro, que se llama Historias del Oculto. Y esta es una coproducción. Ah, sí, la ubico. Esta es una coproducción México-Brasil, parte de México es mórbido. Y es una película lovecraftiana, criatura, horror cósmico, tentáculos, escenas bajo el agua, maravillosa. La lágrima del diablo, premier mundial que tendremos en mórbido, película peruana, ¿no? Este que tiene que ver con extranjeros necios que a huevos se quieren meter a un poblado tradicional, y la gente le dice, güey, no se metan, porque pues ahí anda el diablo. Ay, ¿cuál diablo? ¿Cuál diablo? Pues se meten y luego no se pueden salir, se quieren salir y se los chingan. Entonces siempre es divertido ver cómo se chingan a extranjeros necios que se andan haciendo lo que... Digo, yo en la Roma y en la Condesa, güey, todos los días... Ojalá, falta un poco de eso por acá. Todos los días tengo esos deseos. A ver, de Chile, Los Hiperborios, ¿no? Una película de stop motion de unos directores chilenos, Joaquín Cochina y Cristóbal León, que ya hemos tenido película de ellos en mórbido, que se llamó Casa Lobo. Ah, sí, uff, sí, sí, sí. Una película maravillosa, dura, oscura, pero hecha en animación, que de pronto en animación... ¡Qué experiencia, eh! ¿No? Y es que más en animación puedes hacerle cosas a tus actores que no se los puedes hacer en la vida real sin que te demanden o sin que se mueran. Pues ellos nos traen su nueva película que se llama Los Hiperborios, ¿no? Película que estuvo en Cannes, que estuvo en Festival de Cine de Shanghái, que es una maravilla y la vamos a tener. Deus Irae, película argentina. Retratos del Apocalipsis, una película de Fabián Forte y Nicolás Onetti, ¿no? Tenemos 1978, de los hermanos Onetti también. Me parece que hay una oferta muy, muy interesante de nuestras nacionalidades y de nuestros territorios. Creo que vale la pena mencionar a un paquete de invitados que tenemos este año. Por supuesto. Y para el día primero, nosotros vamos a tener ni más ni menos que a Chuck Russell. Chuck Russell, si a usted no le suena a Chuck Russell, porque no tiene por qué, si usted además es fan del cine, pero pues tal vez le suene Nightmare on Elm Street 3 Dream Warriors, que para mí es la mejor de la franquicia. Digo, cada quien tiene sus consentidos. El director fue Chuck Russell. La Máscara, con Jim Carrey, es de Chuck Russell. El Rey Escorpión, con The Rock, es de Chuck Russell. Este director, Chuck Russell, nos trae su nueva película que se llama Witchboard. Hagan de cuenta que es como una ouija. Una película, sin duda, que es mucho más cercana a las películas relajadas y divertidas que hablábamos, tipo de los ochentas, ¿no? Porque Chuck Russell es un director comercial. Absolutamente. El Rey Escorpión, la Máscara, y tiene ese sello. Entonces, es una película comercial, pero es una película divertida, sin duda, y viene Chuck Russell a México a presentarla. Y también tenemos otra película, Zombies. Una película que jamás se va a ver en pantallas de cine, en ningún lado. Solo tuvo programadas en todo el mundo tres funciones de cine. La primera fue en Sitges, la segunda fue en Cines Callao, en Madrid, para su premiere con todo mundo. Y la tercera es en Mórbido, y después va a estar disponible en Prime, en Prime Video. Esta película se basa en una novela, que se llama Apocalipsis Z, de un autor español que se llama Manel Loureiro. Manel, en España, es enorme. En México no tiene tanto fandom, pero es un gran escritor. Él escribió esta novela, que se llama Apocalipsis Z, y Carles Torrens, director español, que nosotros hemos tenido en Mórbido a través de los años, porque tuvo una película que se llamaba Emergo, y luego tuvo otra película que se llamaba Prey, y después se dedicó al mundo de las plataformas, y ha dirigido episodios para La Casa de Papel, Vis a Vis, El Internado, Cielo Rojo, etc. Ahora él dirige esta película, que se llama Apocalipsis Z, producida por Nostromo Films, de Adrián Guerra, que son los productores de Red Lights, de Rodrigo Cortés, de Barrett, también de Rodrigo Cortés, de Don Quijote La Mancha, Terry Gillian. Entonces, tienen unos grandes productores, un gran director, un gran autor, y a México viene Carles Torrens, y viene el autor, Manel Loureiro, y va a estar también Chema Jaspic, porque sale ahí Chema Jaspic, presentando esta película, una película que está hecha para plataforma, no está hecha para cines, y por tanto también está hecha para un gran público, no para los ultra mega fans, pero me parece que el tener la oportunidad de tener al autor, al director y al actor, pues es algo también de lo que te dan los festivales, que no te dan ni la televisión en tu casa, ni una función normal. Absolutamente, absolutamente. Oye, ¿algún otro invitado que venga este año? Pues mira, a ver, viene mucha gente, ahora sí que por sus pistolas, ¿no? Yo les estoy hablando de los invitados, que nosotros como festival traemos, pero yo sé que por ejemplo, de La Lágrima del Diablo, la película peruana que les dije, viene el director, vienen los actores, de 1974, la de Argentina, también viene, de Children of the Wicker Man, que traemos un documental, que justo nos habla, de esta película de folk horror, de la que hablábamos al principio, la película de los 70's, donde los hijos del director, nos hablan de lo que fue la película, que hizo su padre, pero también nos hablan de su padre, en sí mismo, como papá, se llama The Children of the Wicker Man, y pues amenaza en venir, uno de los, de los Children of the Wicker Man, uno de los hijos, tenemos también otra película, que me parece a mí maravillosa, hermosa, de esas que Dengue dice, no me esperaba yo nada, de esta película, y entré a verla, y entonces me súper sorprendió, y tarará, tarará, que se llama, She Loved Blossoms More. Ah, sí, Dengue está aprendidísima por eso. Te digo, esa película casi, casi es Dengue, Dengue's Film, es una película griega francesa, y trata de tres hermanos, que construyen, una inusual máquina del tiempo, para resucitar, a su madre muerta, hace mucho tiempo. Que por cierto, el póster está bellísimo, el póster me encantó. Es una película, con una estética increíble, pero con una temática brutal, pero es de esas cosas, que sí, de pronto Dengue, se avienta del trampolín, sin saber si hay agua, en la alberca, pero, mi querido Dengue, no te vas a arrepentir, de aventarte en esta, Else, es la otra, que yo les platicaba, que también es otro, perro verde, completamente, y a ver, dentro de, las películas chacoteras, que hablábamos, tenemos una película, que además tiene mensaje, que además tiene, es inspiracional, esta película se llama, Trisombies, Trisombies, y es una película de Bélgica, y cuando digo que tiene mensaje, es porque, a ver, nosotros en, en este tropo, lo hemos podido ver, en varias películas de zombies, entre ella, la de, este, World War C, con Brad Pitt, donde, la infección zombie, para propagarse, necesita, un cuerpo sano, un cuerpo completamente sano, y entonces, si tienes algún tipo de enfermedad, no se te pega a los zombies, porque, pues no eres el, el, el host, y de él. Pues, esta es la trama de esta película, pero entonces resulta que, a las personas, que tienen síndrome de Down, no las ataca, el, el, el virus zombie, y entonces, resulta que nos encontramos, con que hay, en una cierta, este, localidad, en un cierto lugar, pues, una escuela, de, 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 gente con síndrome de Down, llega al apocalipsis zombie, y pues los únicos que sobreviven, y no son zombies, son la gente con síndrome de Down, entonces, a ellos les toca, ser, no solo los protagonistas, sino también los héroes, de la película. Entonces, es una película, donde, nosotros vemos, ¿no? Es como los Goonies, pero con zombies, y de donde los protagonistas, es gente que tiene síndrome de Down, es una película, sumamente divertida, pero respetuosa, o sea, no es que, se esté burlando el director, de la gente con síndrome de Down. No, es darle visibilidad, a esta gente también, absolutamente. Y es una película, donde, a ver, nosotros de hecho, buscamos a una asociación, que trabaja con gente, con síndrome de Down, diciéndoles, oigan, a ver, ¿cuántas veces han tenido ustedes la oportunidad, de invitar, a que los chicos, las chicas, no sé, se vean a sí mismos, como los protagonistas, y los héroes de una película. Y donde no sea, justo este, eh, misery porn, ¿no? de la historia, de qué mal se la pasan, y cómo, sino algo divertido, o sea, son gente normal, que tiene su vida común y corriente, como todos. Pues la asociación que contactamos, nos dijo que cómo se nos ocurría, que no, que zombies, que sangre, entonces no se hacía lo mismo, pero resulta que nuestro productor, este, eh, que es karateka, que está en un grupo de karate, mi productor, se llama, este, Cristian, resulta que en su, este, dojo, y en su grupo de karate, hay un, una cinta negra, que es, que tiene síndrome de Down, tiene 45 años, es un chico, 45 años, cinta negra, hace cuerdas, hace aros, hace circo, vive su vida, es feliz, eh, le dicen mamarillo, porque quería su cinta color amarillo, lo más que quería en la vida, entonces decía, mamarillo, mamarillo, y se le quedó el apodo, eh, le platicamos a la mamá, y a la familia de la película, les fascinó, bueno, pues va a venir mamarillo, y todos sus amigos, chida, ¿no? a poderse ver ahí en la película, entonces, güey, a mí me encanta, me encanta poder traer esta, esta película, eh, a ver, hablábamos hace rato de la animación, y de la animación stop motion, y tenemos una película, que estuvo en Venecia, este, también, que estuvo en Sitges, que se llama Sanatorium Under the Hourglass, este, que son de los hermanos Quay, wow, los hermanos Quay, son, a ver, hacen ópera, hacen animación, hacen diseño, hacen pintura, dirigen películas, han estado en festivales en todo el mundo, o sea, son una institución, como tú bien dices, bueno, traemos la nueva película de los hermanos Quay, y la traemos a Cinépolis Diana, wow, ¿no? Entonces, digo, y podríamos estar otras tres horas aquí, lo sé, lo sé, porque tenemos casi 60 películas, y todas, todas tienen su particularidad. Claro, oye, rápidamente, bueno, no rápidamente, pero ya acercándonos a la recta final de este programa, eh, las sedes, sé que, obviamente, Cinépolis Diana, como ya es costumbre, pero, ahora también tienen nuevos lugares, ¿no? Sí, mira, a ver, las ciudades, las ciudades es, es grande, y de pronto transportarse, y más en esos días es complicado, nosotros tenemos, eh, Cinépolis Diana, con toda una gran cantidad de películas, tenemos justo enfrente, el CCD, el Centro de Cultura Digital, donde será toda nuestra selección de cortometrajes, este año tuvimos, eh, más de cuatrocientos cincuenta cortometrajes que llegaron, tenemos una selección final, de cien largo, cortometrajes, pero el, el nueve, sábado nueve, y domingo diez, en el Centro de Cultura Digital, tendremos una selección de cortometraje mexicano, ¿no? Porque entonces los autores mexicanos pueden venir con mayor facilidad, y también una nueva sección que empezamos este año, que son cortometrajes dirigidos por mujeres, eso es en el CCD, tenemos en la Casa del Lago, este, del Bosque Chapultepec, pero esa es una sección infantil, esa es una cuestión para niños, tenemos una obra de teatro de brujas, este, latinoamericanas, que se llama Abra que Bruja, eh, lo pueden vernos, este, en nuestra programación, tenemos Cinetonalá, eh, también, este, como una de las sedes, donde entre una de las particularidades que tenemos en Cinetonalá, que no está en ningún otro lado, es la película que se llama Al Margen, dentro de Morbidox, la nueva película de Eduardo Casanova, es un documental de un personaje muy peculiar, esquizofrénico, drogadicto, que se inmoló, se puso, se echó gasolina, se prendió un ser y sobrevivió, en el centro de Madrid, y pues sigue de esquizofrénico y sigue de drogadicto y sigue con sus problemas, pero ahora aparece Freddy Krueger, este, y entonces es un documental muy interesante, contado al estilo de Edu Casanova, este, este director donde el color rosa es lo que prevalece en toda su obra, además de Cinetonalá, este año inauguramos una nueva sede, que es el Foro Lenin, que está en la Colonia Roma, que está en la esquina de Mérida y Tabasco, y ahí tendremos una función gratuita de Santa Sangre, de Alejandro, Alejandro Jodorowsky, y yéndonos hacia el sur, hacia el sur de la ciudad, pues tenemos Cinemanía, en Plaza Loreto, donde ya van varios años que tenemos programación, y este año inauguramos lo que era un cine al que yo iba cuando era niño, y que era enorme y increíble, que se llama el cine Linterna Mágica. claro que llegué a ir, ahí me metí a escondidas a ver una vez este, Red Dragon, porque era el único lugar donde no me pedían IFE. Yeah, pues el cine Linterna Mágica, el Instituto Mexicano del Seguro Social ya lo remodeló, este, tiene tres salas, una muy grande y dos menores, en las dos menores estaremos nosotros programando, este, y entre las cosas que solo estarán ahí, este, por ejemplo, tenemos un documental de una directora chilena, que se llama La Otra Piel, y entonces, que habla, esta es una cuestión increíble, es un documental sobre un taxidermista, que dentro de las cosas que hace es, que diseca animales para hacer un museo para niños ciegos, donde los niños ciegos pueden ir a tocar a los animales, y sepan cómo es un zorro, cómo es, ¿no?, un lobo, cómo es un oso, porque no los pueden tocar vivos, y tampoco los pueden ver, ¿no?, entonces, tú como le, o sea, como un niño ciego, sabe cómo es un zorro, ¿no?, entonces, es este taxidermista, pero, tenemos que decir la verdad, no es muy buen taxidermista, entonces, sus animales quedan como, como medio fauna fantástica, y entonces, a lo largo de la película también nosotros vemos mucha gente que trae sus mascotas, ¿no?, y entonces, que le traen su mascota, que tanto quisieron porque se murió para que él les haga la taxidermia, y, pues, vemos todas las reacciones cuando él les devuelve a la mascota, porque, pues, unos la ven con mucho amor, y dicen, ay, se ve igualito, y otros dicen, qué chingados es esto, ¿no?, entonces, es muy, muy particular este, este documental que estará en el cine de la Interna Mágica, tenemos un par, este, por ahí más, este, de sedes como el Faro Cosmos, como el Centro Cultural, este, la pirámide donde tendremos una o dos funciones, pero el 100% de la programación de Mórbido Fest de este año, todas las sedes, todos los horarios, todas las actividades, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, somos muy activos, en lo que es Facebook de Mórbido Fest, están todos los detalles y de todas las películas, vienen los trailers, vienen los pósters, viene toda la información, este, estamos en Twitter, bueno, en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok, ¿no?, con todo, ya cada una con sus particularidades, pero somos muy activos, ahí usted puede ver toda la programación de Mórbido Fest en nuestras redes sociales, y recordarles a todos, que desgraciadamente para muchos, incluyendo a nosotros, la verdad, en los últimos tres años, se han agotado muy rápidamente los boletos para nuestras películas, entonces, si usted está escuchando esto, no tarde, ahora sí que llame ya, entre, y compre sus boletos, porque muy probablemente, para Terrifier ya no va a alcanzar, pero, pero bueno, te refieren, la van a poder ver, digo, qué increíble verla en el Mórbido, pero, no, pero, a ver, it doesn't get better than this, o sea, todas las películas que usted esté escuchando, por favor, porque si no luego, híjole, no me enteré, híjole, no, tío Mórbido, no me dijiste, entonces, entre, entre ya, llame ya, y otra de las películas que no, no me gustaría dejar de decir es, un director favorito de Mórbido, se llama Jean-Evrenol, un director turco, que es el director de Baskin, es el director de Housewife, películas brutales, violentas y salvajes, y cabronas, Jean-Evrenol trae su nueva película, que se llama Sayara, ¿no? Un, un revenge film, de una mujer que le hacen algo, y que desearían no haberle hecho nada, hasta que los vuelve a todos picadillo, traemos esa nueva película de, de Jean-Evrenol, llame ya, llame ya, llame ya. Sí, eh, ustedes están viendo esto en el, el día de hoy, que es martes, o sea, esto lo grabamos con antelación, claramente, pero el día de hoy ya arrancó el festival, ya hay funciones, entonces, yo, y como lo dice Pablo, en experiencia personal, compren para lo que encuentren, o sea, no se van a decepcionar, eh, compren aunque no sepan de qué se trata, probablemente van a descubrir su siguiente película favorita, por pura curiosidad, digo, por pura casualidad, eh, yo sí le daría preferencia a esas cosas, que digo, puta, es que si no lo cacho ahorita, jamás, y no hay sentimiento más horrible de decir, puta, eso sonaba increíble y no lo pude ver, pero, háganse el día, háganse un espacio entre, es complicado, ¿no? Es complicado de repente estar todo el día metido en una sala de cine, pero si pueden, dense la oportunidad de meterse a dos, tres funciones, eh, variadito, dura dos semanas el festival. Dura dos semanas, estamos de hoy, de hoy 29, hasta el 10 de noviembre, me parece que si de pronto quieren una recomendación de mi parte, de a ver, no tengo todo el tiempo, y tampoco tengo todo el dinero, ¿no? largo y oscuro, ¿no? Ese primer domingo, si quieren ver, tomar la temperatura de lo que pasa en México, y el segundo domingo, es muy, muy potente, entonces, los dos domingos están buenos, películas como Spermageddon, yo no me la perdería, como Mads, como Sayara, no me las perdería, entonces, bueno, usted entre, confíe en lo que le suene raro, así como, entre a un restaurante coreano, y pida lo que se le antoje, y a ver, y a ver a qué le sabe. Ok, ok, eh, pues nada, Pablo, qué increíble tenerte aquí, esperemos que no sea la última vez que vengas, aunque ya no tengas festival, vente a platicar con nosotros, sabes que esta es tu casa, eh, nos encanta tenerte aquí, y pues nos estaremos viendo ahí en las funciones, no sé, ¿quieres agregar algo más? Las redes del festival son arroba morvidofest, arroba morvidofest, usted nos encuentra en todas las redes sociales, como arroba morvidofest, también para cuestiones específicas del festival, también como mundo mórbido, y pues sí, digo, ahí nos vemos en las películas del festival, cheque nuestra programación, cheque los trailers, hay un poco de todo, tenemos hasta una con Nicolas Cage, porque, wey, si en la vida no tienes un Nicolas Cage para algo, algo estás haciendo mal, entonces tenemos un Nicolas Cage, tenemos The Devil's Path, o sea, a ver, gran programación, nos vemos en el cine, y nos vemos en sus pesadillas. Pablo, muchísimas gracias por venir. Mike, un gusto como siempre. Amigos, esto fue, ah, bueno, sí, me están diciendo mis redes, bueno, a mí me encuentran, ya saben, en Instagram como arroba mike-sandoval-bajo, y en Letterboxd como arroba mike-sandoval, esto fue Horrorama, un nuevo episodio con invitado especial, vayan al cine, vayan a mórbido, no se van a decepcionar en lo absoluto, y no solo no se van a decepcionar, se la van a pasar increíble, para mí es de las cosas que más espero cada año, ya le dije a Dengue, así como, güey, en cuanto puedas te metes y compras todo lo que se pueda, y pues ahí nos estaremos viendo, cuídense mucho, esto fue Horrorama, nos vemos en el siguiente episodio, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!